Como siempre, nuestras preocupaciones y nuestros planteos en la Junta Departamental vienen desde los ciudadanos y durante las recorridas, y uno hablando con los salteños, permanentemente te plantean la preocupación que tienen con respecto al tránsito, la falta de orden que hay en el tránsito, la falta de controles serios que deberían de haber en el tránsito, y no solamente estar controlando la zona azul, sino operativos serios que no lo hemos visto, y lo decíamos ahí en esa media hora previa, no hemos visto operativos para realmente controlar que todos conduzcamos de buena forma, evitar que se cometan infracciones de tránsito que puedan terminar en siniestro de tránsito, hemos visto que hay por ahora un control para recaudar, entendemos nosotros. Nosotros acá no estamos pidiendo que se salga a arrancar cabeza a los ciudadanos, lo que estamos pidiendo es que el tránsito se ordene y se controle. Bueno, eso lo presentamos el jueves en la Junta, y por suerte se ve que tuvo eco ese reclamo, y este fin de semana todos pudimos conocer que hubo un operativo importante en la costanera, nosotros en ese mismo reclamo decíamos que la costanera es tierra de nadie, los jóvenes nos transmitía eso, y también le habíamos transmitido esa misma preocupación al jefe de policía. Bueno, por suerte al fin de semana ya hubo un operativo importante donde se encontraron un montón de irregularidades, donde la presencia policial estuvo permanente, y sabemos que también esos famosos líos entre las barras fueron mucho menos, porque hay presencia de las autoridades, y si hay presencia de las autoridades, se disuaden los posibles delitos o las posibles infracciones que puedan cometer los conductores.